Jorge Altaona, el de la música brava. Lo miraba y así solo respondía, alabándome a Dios de Rombelito, alabándome a Dios de Rombelito. Baila, baila Rombelito, baila, baila Rombelito, baila, baila Rombelito. Baila, baila Rombelito, baila, baila Rombelito, baila, baila Rombelito, ahora que la Romba te llama, baila Rombelito, el quinto, el quinto te está llamando, baila Rombelito. Baila, baila Rombelito, baila Rombelito, baila Rombelito, baila Rombelito. Baila Rombelito, baila Rombelito, baila Rombelito, baila Rombelito, baila Rombelito, baila Rombelito, baila Rombelito. Gracias por ver el video.